Hola que tal mentira, el día de hoy estoy por aquí Me encontraba en el EN y resulta que me encontré con esto Obviamente soy un creativo Pero les comento algo Miren esto Miren esto Eso, porque no hay nada más ¿Dónde está? WTF se bugeó la mirada Acá está lejos Bueno, da igual Bueno Yo de hoy los traigo aquí Para que miren algo Para que miren algo Vale Vamos a poner esto por aquí Esto por acá Esto por acá Y escogemos la arma bajita de nivel La ponemos aquí La ponemos acá Esto por aquí Y donde están esas cosas Aquí ¿Por qué? Porque Ya que soy muy malo Entonces necesito poder moverme Así que Así que Vamos a revisar Lo mismo diseño Vamos a probar Que tan Que tan Que tan Que tan OP Es realmente Las cosas que da este A ver Lo llamamos Listo Y aquí lo vemos Ahora nos ponemos en Este Y Corre ahora sí Esto por aquí Al parecer no quiere mucho Pude llegar a Ok Así que lo quemé Bueno bandita, acabaron de ver como perdi pero fueron descuidados, así que por el momento pues vamos a ir otra vez por el guarden. Ya, ahí se complica un poco más. Pues acá, espérate, 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 espérate. Este es las, rápida, 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 set. ¡Vamos! 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 Este es elцев find... Aquí muchachos, como ya perdí Vamos a hacer esto Tal cual Y luchemos pues No manches No manches Entonces No para ti Que igual estamos descubriendo Que o me volví muy malo en estos días O Que Que no es Tan agradable como creen Ok, cambiamos por este pues La armadura, no creo que importe mucho Más bien importa el El arma O el arma Vamos a escoger esto Y Bien Vamos a ir a este bicho Ah, es que estoy bien Eh Eh una de tal marten o tu me lee corre corre si quieres vivir corre si apagó la pantalla apagó la pantalla tantan tantan Tontoron, tontoron Pinche manía decimos Es que, es Ahorita, ahora, ahora, ahora Apenas acabo de grabar esto Yo voy a grabar El de, el de, el del Juego A ver Muchachos, muchachos Ya me cansé Este no, este mod no me agrada Te ha dado ¿Por qué? Porque, no lo entiendo Bueno, maldita Bueno, maldita, a ver, a ver Primero vamos a buscar este bicho otra vez Eh, ya me entiendo No necesito buscarlo al parecer No sé dónde chingado está Primero lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Y, what the fuck No, no lo veo Pero no quiero llamar a otro El sitio, dónde está, dónde está Bueno, maldita Bueno, maldita Bueno, maldita Vamos a buscar este bicho Un poco Un poco No, 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 no Un poco, no, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No sé cómo lo voy a dejar para subir Este ya, pero Ok, no hace falta que suba A ver Tenemos que Acabar Ya, ya, ya A ver A ver, a ver Si se pensaban Instalar esto Como para pasar No sé Algo digamos que no está todo intercambiado, pero sí que existe, sí existe la pequeña y gran posibilidad de que en supervivencia se sienta más la aventura, ¿por qué? porque en supervivencia pues va a seguir experimentando todo de a pocos por ciclos y eso, cambio aquí lo que yo he hecho es buscar como lo explico, lo que he hecho es como buscar o el probar las armas que he tenido, armas y armaduras y por lo tanto lo que hemos concluido es que no, que no nos da más buenos resultados con eso, pero en cuanto a que te mejora la experiencia en que es el propósito de este Adam, sí, bastante de hecho porque normalmente no encontrarían estas cosas allá y bla 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 y entonces chicos, pues este ha sido el video del día de hoy y nos vemos en un próximo video, bye bye chicos ahora verán el de Roblox, que subo dentro de 15 ahora verán el de Roblox, que subo dentro de 15